Esa capacidad de asombro en las personas no te parece nunca, ¿no? Efectivamente, querido Juan Carlos, y queremos mostrarles esas fotografías que han circulado en las redes sociales donde se observa la imagen de la Virgen en Pando, en el municipio de Puerto Rico. Una imagen donde brota un líquido rojizo y mantenemos esa postura porque todavía no se ha confirmado que pueda ser sangre. Estamos en vivo en Pando. Estamos en vivo y nosotros le damos la bienvenida al Padre José Luis Mamani, que es párroco del Templo de Puerto Rico. Antes que nada, Padre, qué gusto escucharlo ahora y verlo también en directo. Hablamos con usted hace un par de días. Qué gusto, Padre, ¿cómo está? El gusto es mío y pues la satisfacción de que ustedes verdaderamente se están preocupando por hacer conocer este hecho que verdaderamente nos tiene concernado aquí a la población de Puerto Rico, ¿no? A mí también me tiene sorprendido esto porque nunca jamás pensé en mi vida tener una experiencia de esta naturaleza, especialmente en la parroquia donde esté trabajando, ¿no? Padre, ¿de verdad ha sorprendido al país esta imagen? Ayer usted nos comentaba que llegaba de viaje de cobija y el hospital, el laboratorio del hospital, no pudo tomar una muestra porque ya la sangre estaba seca en la imagen. Efectivamente, cuando yo llegué directo de Puerto Rico, de cobija a Puerto Rico, pues me apersoné al hospital para ver si verdaderamente habían tomado las muestras y habían hecho los análisis correspondientes, ¿no? Me informaron de que ya cuando ellos vinieron, pues verdaderamente era demasiado tarde porque vinieron a eso de las cinco de la tarde, más o menos, y contrataron de que ya el líquido rojizo que había derramado los ojitos de la Virgen, pues estaba ya como coagulado, ¿no? Ahora, padre, a ver, para que la gente entienda, tenemos el templo allá en Puerto Rico, pero como usted me describía hace un par de días, esto es una especie de grutita fuera del templo donde está esta Virgen, ¿verdad? Sí, sí, está al lado del templo. Ahí atrás usted tiene la imagen, a ver, describa, no, padre, se ven todavía las muestras importantes de esto que parecería sangre, ¿verdad? Sí, sí, pues prácticamente se nota de que ha habido un derramamiento de sangre de ambos ojitos. Las personas han venido, pues, querido tocar, han sacado, han limpiado ahora, ¿no? Esa misma noche de todo el evento, ¿no? Pero todavía tenemos la sangre que ha caído aquí a la manito y cómo se ha venido deslizando hasta llegar a los pies, ¿no? Es increíble la imagen que estamos viendo en vivo desde Puerto Rico, Pando, el párroco José Luis nos está mostrando y describiendo lo que se está viviendo en este momento. Padre, por favor, la imagen que estamos viendo en vivo es realmente increíble. Nos deja muy asombrados, Juan, que yo me quedé con la boca abierta. Sí, definitivamente. Ahora, padre, es como si hubiera sangrado de los dedos, hubiera sangrado de los ojos, ¿verdad? A ver, cuéntenos un poquito. Pues, prácticamente, según las, como se dice, las fotografías nos muestran que el líquido rojizo ha caído directamente de los ojos, ha caído a las manos, ¿no? Y de ahí se ha deslizado por todo lo que es el manto, el vestido, llegando hasta los pies. Padre, ¿cuál fue la reacción de la población en cuanto se vio esta imagen? Tengo entendido que fue una mujer la que encontró esta imagen llorando o derramando este líquido. Pues, verdaderamente, los primeros testigos y testimonios que yo he recibido el día de ayer, ¿no? Pues, prácticamente, uno de los primeros testigos que vio esto fue un ex animador de la fe que tenemos acá en Puerto Rico, el señor Navarro, junto con un par de señoras que se apersonaron para ver, ser los primeros en ver este acontecimiento, ¿no? El señor Navarro fue ayudado por el testimonio de un joven que pasó por aquí a prender su velita porque estaba yendo, dice, al colegio para un examen, no sé cómo era la cosa, pero él vino a pedir algo a la Virgen y fue cuando él vio que tenía, estaba cayendo, dice, ese líquido rojizo. Él se asustó y corrió, fue a pedir ayuda para que vengan a verlo, ¿no? Padre, padre... Pues, vinieron ya a estos señores. Y a eso de la una de la tarde, pues, tengo un testimonio muy interesante de una de las chicas del colegio de la calle, que se llama Yusara, que ayer nos contaba de que ella tocó en esta parte de abajo un líquido, el líquido que se había derramado hasta allá, había una gran porción y tocó con sus dedos y sacó foto a sus dedos y ahí en la fotografía se puede apreciar que es un líquido rojizo parecido a la sangre. El testimonio de ella dice que cuando ella olió decía que es a sangre, ¿no? Entonces, prácticamente, mientras que no podamos hacer un análisis respectivo de esto, no podemos corroborar decir que es sangre, ¿no? Bueno, tiene toda la razón. Padre, tenemos entendido que tenía que llegar el obispo hasta Puerto Rico. ¿Ya llegó? Pues, prácticamente, el obispo ha tenido un pequeño inconveniente de poder venir para acá, ¿no? Él llamó al día de ayer para pedir que recojamos toda la información necesaria y en base a que los testimonios y todo lo que podamos recoger, ¿no? Y hemos pedido a Cobija, a que el padre de Cobija nos ayude para poder que venga a un laboratorio de allá y pueda tomar muestras de esto con los químicos necesarios para poder hacer el análisis. Claro que sí, porque más allá de que esté seca la sangre, de ser sangre este líquido, con un proceso químico puede definitivamente rescatarse un poco de estas muestras. Ricardo Castañón lo hizo en el Cristo de Cochabamba, incluso las costras, productos de todo esto, pueden ser utilizables y evidentemente hay que moverse para la recolección de esto lo más pronto posible. Padre, para que la gente entienda bien, esta pequeña capilla o iglesia allá en Puerto Rico es muy concurrida. Bueno, pues prácticamente cuando se hizo el templo, esta imagen fue esculpida en cemento rígido. Entonces, y estaba la intemperie, como ya les conté antes, ¿no? Tenemos un problema con la comunicación con el padre, pero estamos en vivo en Covija, en Puerto Rico. Le pedimos una disculpa a usted, amigo, que nos está viendo, porque la imagen se va moviendo. Es una persona que nos está colaborando y le está colaborando al padre para hacer esta videollamada. Podemos mostrar, por favor, pero es clarísima la imagen de este líquido, Juan Carlos, que se observa en las manos, en las piernas y en el rostro. Ahora, lo que nos describe justamente el párroco del lugar, José Luis Mamani, es que todo este sangrado no es que sangró por distintos lugares, sino que es el producto de que se supone que la Virgen habría llorado sangre de uno de los ojos y esto, en una cantidad importante, había caído sobre las manos y conducídose por el manto hasta los pies. Incluso el relato de una de las estudiantes que pasó por el lugar y que tocó definitivamente este líquido en los pies, habría, parecería sangre. Padre, le agradecemos muchísimo este contacto. Creo que es importante la llegada de autoridades eclesiales, pero también las pruebas científicas para que no se llegue a especular con este tema, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de tener mucha cautela en esta situación, ¿no? Mientras que no tenemos resultados positivos de análisis de laboratorio, pues vamos a seguir diciendo que verdaderamente es un líquido rojizo que ha salido de los ojos de la Virgen, de ambos ojos. Entonces, mientras que se hace... Y prácticamente el obispo está esperando estos informes que podemos hacer que él como autoridad eclesiástica superior de acá del vicariato poshólico de Pando pueda tomar una decisión o una postura, ¿no?, en cuanto a este acontecimiento que ha pasado aquí en la patroquia de Jesús Nazareno. Muchísimas gracias al padre José Luis Mamani. Voy a rogarle a modo de agradecerle también a la persona que nos ha ayudado con esta videollamada. Quedarnos con la imagen de la Virgen, por favor. Es impresionante una vez más que nos pueda hacer el detalle del rostro y cómo habría caído este líquido de esta imagen en Puerto Rico en Pando. Impresionante. Con esta imagen nos vamos a la pausa, ¿no? Sí, pero Prisida, para complementar esto, bueno, la gente... Lo primero que pedimos es que sea escéptica, hasta que no hayan pruebas, digamos, científicas, que sea escéptica. Pero, para los que son creyentes, pueden ser signos. Y signos que ojalá sean tomados señales de reflexión. Esto sucedió el 16 de agosto, hace dos días, Priscila. Ayer, en Mato Grosso, en el Brasil, casi al frente, mientras seguimos con esa imagen, esta hostia que está guardada en este cáliz de vidrio que van a ver ustedes en imágenes, esta hostia comenzó a vertir sangre. Y esto fue en el Brasil. Sería ideal que el realizador algún ratito pueda mostrar lo que estamos mencionando. Y, por supuesto, para la gente que pueda entender, ahí la tenemos. Ahí estamos, sí. Esta hostia, esto sucedió en Mato Grosso ayer, la gente se acercó y podía ver cómo esta hostia emanaba sangre. Es una hostia común y corriente que tomas en la confesión, pero empezó a teñirse como de rosada, y de ahí comenzó a botar sangre. Hay algunas fotos más de Ricky que nos han hecho llegar. La colocaron en una especie de urna, y mira cómo la copa se llenó de sangre o de vino. Y sucedió a la vista de... Pero ahí tienes decenas de personas, ¿verdad?, que no podían entender qué es lo que estaba pasando y que, obviamente, esta hostia sangró allí en el Brasil, según se dice. O sea, lo dejemos ahí. Y agradecemos a la gente que nos hace llegar todo esto, porque, de verdad, a quienes quieren todavía dejar de... quieren sorprenderse, dejar que la fe y que la sorpresa los pueda guiar, bueno, acá están las señales, que las interprete cada uno. Exactamente. Yo, personalmente, solo voy a decir amén.